Si es amigos, pues estoy contento en cierta manera porque Jesús ha cambiado, cambiado, eso no te van a llenar, unas papitas, unas sopas, José pues ya cambió de padecer, ya va a vivir en la casita, dice, hasta nuevo aviso. ¿Para el baño? No, no, José, mucha elegancia ese. ¿Ya? No, no, este es buenísimo. Con este puedes enviar todo. Ah, bueno, ese es muy bueno. ¿Tienes papel para el...? ¿Papé para el baño tienes? Sí, yo lo tengo. ¿Qué tanto limpio, José? ¿Ya tienes? Ah, ok. Ok, ¿alguna sopita ahí? No, dejaste muy limpio, dejaste muy limpio. Oye, así que estás durmiendo un poquito mejor, José. Sí. Más o menos. ¿Seis de la mañana? Ah, qué bueno. Y mojate a gusto. No, 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 no le abra la puerta a nadie, no, 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 no metas a nadie, no les des agua a nadie, lo siento mucho, lo único que quieren es engancharte, estar ahí, no, 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 menos los bicicleteros, los tengo alucinados. Uno de ellos se llevó el amor de mi vida. Así es. Así es, amigos. Pues qué bueno que José, qué bueno de verdad, que José, pues dice que se va a quedar en la casita. Entonces vamos a ver si en realidad qué lo hizo cambiar de opinión. No sé, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea, pero pues me da gusto por él, me da gusto por él. Y, eh, obviamente yo no lo iba a dejar. ¿Oíste, Viri? No lo iba a dejar, no está saliendo Viri. Ay, Viri, que te vi los videos del Gilbert. No, no está saliendo la Viri, para nada. 100% Viri, porque ya me regañó. Gilbert, a mí no me tomes, no, no le tomo. Con esto ya, mi hijo. Ok. Muy bien. Ok, amigos. Bueno, entonces me despido y qué bueno que José, pues ya también un poquito de parecer, te va a sacar ahí la casita, ¿no, José, por lo pronto? Sí. Hasta que tú digas, el día que tú digas, padrino, ya me quiero ir, tú sabrás. Sí. Es tu decisión. Yo le abijo. No de nadie más, ¿ok? Le ayudo para mí. Órale.